Bueno, mi nombre es Fulker, estoy aquí de Santiago y trabajo hoy en día como un guardaparque. Soy el encargado de que todo esto se siga conservando. Estamos aquí ahorita a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar y vamos a llegar a la parte más alta, de 950 metros. Por el nivel del mar.